Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Han pasado ya un montón de meses, yo diría que cerca de un año, desde que subí por primera vez un vídeo de la marca Book, esta marca estadounidense conocida en el mundo entero. Fue el modelo 110, el archiconocido modelo 110 de Book. Para toda la gente que no haya visto ese vídeo, por ahí arriba os lo estaré dejando. Bueno, pues no recuerdo el año, pero Book lleva fabricando ese modelo muchísimos, muchísimos años. Y con el paso del tiempo y después de haber escuchado a muchos usuarios y coleccionistas, empezaron a fabricar el modelo 112, porque toda esa gente decía que el modelo 110 quizás era demasiado grande para el día a día. De ahí que Book, ya os digo, empezó a fabricar el llamado 112, muy muy parecido, una versión pequeña de ese modelo 110. Y es el modelo que hoy os traigo, la Book 112 Slim Ranger. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, solo tenéis que esperar a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí y como veis, esta Book 112 viene dentro de esta cajita tan típica, tan característica de la marca estadounidense Book. Por este lado, lo que más me flipa es la bandera de Estados Unidos, yo soy muy estadounidense, por así decirlo, me gusta todo lo que viene de allí. Y en este caso, como estáis viendo, viene con ese USA Made, ¿no? Hecho en USA. Poco más que mirar, aquí por este lado, ya sabéis, la Slim Ranger, ahí tenéis la referencia del producto. Y nada, vamos a sacarla de la caja, que luego decís que siempre me enrollo muchísimo. Bueno chicos, aquí la tenemos. Lo primero que nos llama la atención, obviamente, es que si esperabais ver una 112 en las mismas cachas que la 110, no es así, ¿vale? He querido coger una 112 con unas cachas totalmente diferentes a esas 110 que enseñé en su día, que eran de madera de ébano y de latón, ¿vale? Deciros lo primero que hoy os traigo esta Slim Ranger en color azul, pero que hay unos cuantos modelos más que podéis encontrar en la página del colaborador de este modelo 112, ¿vale? Eso lo primero. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que es una navajita con unas dimensiones bastante, bastante, bueno, pequeñas, por así decirlo, para ser portada, ¿vale? De ahí que hoy os la enseñe. La 110 era un tanque, esta 112 tiene unas dimensiones un poco más comedidas para que llevemos en nuestro día a día. Pesa poquito, luego os diré todas las características y, bueno, la verdad es que, a priori, llama muchísimo, muchísimo la atención, obviamente, para bien. Vamos ahora sí con el tipo de apertura, que es manual y ambidiestra, como podéis ver, gracias a que lleva el sistema Zoom Stutz o de perno. Bueno, podríamos abrirlo, ojo, a una sola mano, de esta manera, con el pulgar derecho o, para los zurdos, yo no soy zurdo, pero espero poder abrirlo, pues ahí también, con el otro pulgar de la otra mano, ¿vale? Ahora sí, lo primero que nos llama la atención, obviamente, una vez abierta, es el tipo de hoja. En este caso, tipo clip point con filo recto. La verdad es que todos estos modelos de la serie 112 Slim Select llevan todos este tipo de hoja, ¿no? El tipo Bowie, por así decirlo, que es, pues, el perfecto, yo diría, para la caza, sin ninguna duda, ¿no? Lo que más nos llama la atención de esta hoja, repito, o el punto fuerte de que sea clip point, es que toda la presión que podamos hacer, lo vamos a hacer en su punta. De ahí que este tipo de hoja sea la mejor para hacer perforaciones, prácticamente, en cualquier tipo de material, ¿no? Vamos a fijarnos también en la hoja, en este lado, como estáis viendo, pone Book, pone 112, y luego pone una cosita, ah, no, pone USA, vale, pone USA. Y en la parte de atrás, pues, no pone nada, vale, pues voy a intentar acercar un poquito más, porque quiero contaros algo. Algo que me llamó muchísimo la atención de esta marca es que podemos datar el año de fabricación de la navaja a través de una marca que, en este caso, pone en la hoja. Creo que en todas las demás navajas también lo pone en la hoja, sí, por supuesto, bueno, parezco tonto diciéndolo, pero sí. Vale, ¿veis ahí que pone como al lado del 112 un dibujito? ¿Lo veis? Vale, pues ahí os estaré dejando, ahí de lado ahora, una tabla que hay en la página web de Book, y también la podéis encontrar en internet, y si no, os la dejo yo ahí, con una serie de símbolos. Esos símbolos son los que nos indican el año de nuestra navaja. Y si nos fijamos, en este caso sería como una especie como de U con un puntito arriba, y si nos fijamos en la tabla, veis que esta navaja está fabricada del año 2018, ¿vale? En esta tabla han puesto esos dibujos, esos marcajes, hasta el año 2021. Pero, bueno, es un punto diferente, es algo que me ha llamado bastante la atención de la marca, y que quería compartir con todos vosotros. El hecho de que cualquier navaja que nos encontremos por ahí, que compremos de segunda mano, que compremos, porque sea limitada cualquier cosa, gracias a ese marcaje en la hoja, vamos a saber exactamente el año de fabricación. Y un punto, obviamente, a resaltar de esta Book 112 es, sin ninguna duda, el tipo de acero con el que está fabricado. En este caso, 420HC. El 420 normal, no, 420HC. Height Carbon, con alto contenido en carbono. Sé que muchos de vosotros que no conocéis la marca diréis, Ah, Marcos, pero si simplemente es un 420. No, ojo, recordad, recordad que el acero que coge la marca Book, es un acero que, por el tipo de tratamiento que le da, es un acero, no lo vamos a considerar premium, pero sí, por así decirlo, de alta gama, ¿vale? Recordadlo. Todo el mundo que sabe de navajas y cuchillos, sabe que Book le hace algo al acero, que lo convierte en un acero mucho más superior, que el hecho de que solamente sea 420, ¿vale? Contaros también que en la escala Rockwell, este 420HC, tendría una dureza de 58HRC. Vamos a fijarnos ahora en sus cachas, ¿vale? Mucho más ligeras, por así decirlo, que el modelo original, o el modelo de cachas de ébano y latón. Obviamente, por eso escogí este tipo de cachas, ¿no? Porque hoy quiero enseñaros una navaja que sí que la podemos utilizar como EDC. Estas cachas están fabricadas en, vulgarmente llamado nylon, o también técnicamente llamado GFN, ¿vale? No deja de ser una especie como de poliamida, a ver si lo digo bien, termoplástica, ¿vale? Este material destaca sobre todo porque es bastante resistente a los golpes, al desgaste diario, y sobre todo a la humedad. Y también os quiero decir que tiene un excelente agarre. Me ha gustado mucho que la marca, ahí la tenéis, viene por este lado, y luego tiene estos rombos, esta especie de rombos, que hace que la navaja, cuando la tengamos empuñada, tenga muy, muy buen grip. Sobre todo también algo que me gusta de esta navaja es, fijaros cómo encaja la mano perfectamente aquí, y esto es imposible que se nos vaya. Ya no tanto por el agarre, que obviamente sí, pero sobre todo por cómo cierra la mano sobre esta navaja. Es que esta navaja es imposible, yo estoy casi seguro que es imposible de que se nos vaya de la mano. Y estamos hablando de una navaja que, luego os daré las medidas, que no es una navaja grande, pero, amigos, tiene el mango perfecto, al menos, al menos para mi mano, y para que podamos hacer prácticamente de todo con ella, sin que se nos resbale de la mano, vamos, eso seguro. Vámonos por último a la parte de atrás, donde veremos un clip portabolsillos, un clip bastante de esos profundos, que hace que la navaja casi no se vea en nuestro bolsillo, y algo que me llamó la atención, y es que no tiene agujero para cordón fiador, sí que quizás podríamos colgárselo aquí, ¿vale? Pero luego vi esta marca, que a principio no descubrí muy bien qué era, y luego me vino la inspiración. Y es que si lo veis, si os fijáis bien, pues me resultó bastante curioso que aquí llevase el dibujo, por así decirlo, o la marca del logo de Book, y es ese yunque de Book tan tan característico, y no sé, me pareció algo que tenía que mencionar. Pasamos ahora sí, chicos, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas, y es que esta Book 112, a pesar de ser bastante robusta, porque lo es, no tiene un peso excesivo, ya que solamente pesa 70 gramos. Pasamos ahora a ver su longitud total, y es que es de 184 milímetros, con una longitud de hoja de 76. Su longitud cerrada es de 108 milímetros, con un grosor de hoja de 3 milímetros. Pues nada más, chicos, ahora sí, hasta aquel vídeo de hoy, pero antes de irme quiero recordaros y contaros algo muy importante. Lo primero, que como siempre, que si queréis haceros con esta Book 112 o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Y ahora va lo importante, y es que durante todo el mes de marzo, por cada compra online que hicieseis en Cuchillería Gómez de Pamplona, entrabais en el sorteo de un producto, ¿vale? En el caso del mes pasado de marzo, fue una Victorinox Swisscar. Pero os cuento que a partir de este mes de abril, o sea, ya, ya, todos los meses en Cuchillería Gómez, por cada compra online que hagáis, entraréis en el sorteo de un nuevo producto, ¿vale? Todos los meses habrá una cosa nueva que sortear en Cuchillería Gómez de Pamplona. Así que, así que, recuerdo que por cada compra que hagáis, optaréis y entraréis y participaréis en un sorteo de un producto. Y me ha dicho un pajarito que este mes va a ser, el sorteo será de una opinel muy, muy, muy guapa. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, recordaros que si os ha gustado, no olvidéis dejarme un like, dejarme en los comentarios qué os ha parecido y suscribiros al canal. Y nada más. Daros, como siempre, las gracias por estar otro día más aquí, en Life Spain. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!